Andrés de Santa Cruz, Canahumar. Nacido en La Paz en 1792, por su actuación en la Batalla de Cepita, el Congreso peruano le concedió el rango de Gran Mariscal del Perú, honor no alcanzado por ningún otro boliviano. Después de ejercer como prefecto de La Paz, ocupó en 1826 la presidencia del Perú, gobernó la nación entre 1826 y 1827 y tras dejar el cargo pasó a Chile como ministro plenipotenciario de Bolivia. El elegido presidente de nuestra nación en 1829 y su mandato se prolongó durante una década, fue así como el primer mandatario Andrés de Santa Cruz fue un trabajador incansable cuya prioridad era la organización del país. A este fin convocó una asamblea constituyente que le eligió presidente constitucional y asimismo aprobó la segunda constitución del país y puso en vigencia los códigos civil, mercantil, penal.